Al principio va a ser. ¿Cuánto costará el trabajo con los sevillanos? Hay que mirarlo. Bueno, pues aquí estamos en el tren. Estamos en Ruta. Me parece que es un mundo de casualidad. Vamos en Ruta ya. Al final vamos a Rotterdam. ¿A Rotterdam o qué? Hay muchísimos del fondo ahí. Tenemos para diez días. Nos va a faltar el pan. Pues ese pan es el de la gente. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, ocho. Vamos por el culo. Mira, nos hacemos un bocayó con los donuts. Un bocayó con los donuts. Eh, revisor, revisor. Hay diez, mitad, ¿no? Así que parate. ¿Vistos? ¡Mamir! Coger cada uno, no, no, no. Para saber ya lo que está. Tomar, salgar clientes para limpiarlo. Toma, para ir haciendo... Mira, pues a ver de qué es que es todo. Esta para mí. Y otra otra y otra. Y sobra ya una. Y sobra... Sobra esta y esta. Oh, sí, mira. Lomo. Ya está sobrado. Es para que te vea, David. Es para que te vea. Para el lomo. Hay lomo para darle que tomar, ¿eh? A ver, nos adaptamos sin pan, que no vamos a tener pan. ¿No hay pan en el país? No, ahora, a ver si no vamos a poder con casi nada. Usamos el lomo. Y antes de salir mañana, bocadillos preparados, ¿eh? Para comer, ¿eh? Para comer esto también. Comeremos... Un perro caliente. Me da un perro caliente. Me da un perro caliente. Un perrito, un perrito. ¿Eh? Un poquito más tacada, ¿eh? Me encanta la carne, David. Con un tomatito ahora, ¿eh? Con un tomatito ahora, ¿eh? A ver. A ver. A ver. 166. 166. Mi bien. ¿Estas bien? Sí. ¿Estas bien? ¡No. Meской día. Sí. Hecho. ¡Vamengo! Puedo, mis letras número 13 en ese número 14. Ok. Sí, vamos. ¿Vale? ¿Vale? No, no, no. ¡Vamos! 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 ¡Vaya lío! ¡Vaya lío! ¿Qué tenemos aquí? ¡Voy a hacer un par de cojones! ¡Vete para allá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!